La mano de Shuker mata moros Vamos a hacer que baile la cabina Que está bastante gente Vamos a hacerlo como a los manos siempre Sadri, Chamores, Güero Para la pequeña Nati Para Tío Lidre, Tonanzita, Marillones Las famosas Robs Y mira boludo como va a bailar la cabina Míralos Suave, suavecitos Y el famoso Cheque, reque, pa Cheque, reque, pa Cheque, reque, pa Y el famoso ¡Avimos señores! ¡Que venga! ¡Que venga el show! ¡Que venga el show! ¡Que venga el show! ¡Novena y siete! ¡Esta noche! ¡Los guinos otra vez! ¡Baranpero va el segundo caballo! ¡El polro! ¡Famoso cuñado! San Cristóbal de Pobla Organización ¡Los huecos tres! ¡Y sugar matamoros! ¡La famosa Robs! ¡Marillones! ¡Y la bella solecido! ¡Sieme con la paña! ¡Marillones! ¡Sieme con la paña! ¡Marillones! ¡Los guinos otra vez! ¡Dania y Bruno! ¡Revales a Malucan! ¡Arry! ¡Sieme con el muero! ¡Catino, Marillones! ¡Fan! ¡El hueso 32! ¡Y Sopo la chica maravilla! ¡El relaje en el bala! ¡Pania lo mejor es palina! ¡Angelito Skipper! La barra caca en los tipe, el chuchero en masa y uni, parafero, serapil, el famoso John, los cuervos 525, el tenis, Ojo, monyuki, paraones, la nadie, maniánicos, pesca, y sal, trombas y guasón, los patos de la roma, taromillos malos, gran familia, llame el callejero de Chabón, su precioso manía, San Fabrino, Sochismania, Yamazaki, para, padrinito, los muñecos de la esquina, huesos, huesos, para el hueso 55, y su amor poni poni, Dicen, Arturo, hippie manía, maravillos malos, gran familia, la mala crece el hito, y alto, pano, 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 y al famoso, sigue, riqui, pa, sigue, riqui, pa, Dicen, pano, 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 pano Que se escuchen los saludos Mi empresa tabaleada Aguacotán ¡Siempre! Paña, 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 pa Paña, 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 paña ¡Y que venga! ¡Que venga el show! Luis Ray de Productions ¡Sabor, amor, amor! Su hermosa tibia Los niños coca El Manolo Tario Para Guaça, Maricito, Mocchi Pele, Gatito, Sper Genke Para Esquipigana Matini, Sini, Gasper Es aquí Para Mica, Jespi Una familia mexicana Para hermosa Adri En esta Y en todas las vidas Dania La pequeña Natti La hermosa Pisa Mi compañero Magia Zamora hermosa Yagi Siempre con la Pania Pero ahora Internacional Suéltale muñeco ¡Aaah! La hermosa Yagi Allá en Calcita Lo que no traíamos el sabor a Drill ¡No que no! ¡Malditos al vanile! ¡Grabana tres cerditos! El famoso niño paña San Rafa, toma Cheme con la maña Te quiero que hay un cuchillo Partiendo una sandía En cada rebanada decía ¡Caro te amo! El famoso serotín Para pocos pero locos Gran familia San Marquesco, Coyota Pichón, Pichocito Darín La Fosa Para Miqui, Chepanoles, Morebe Chacateco Las caracas y las dones del amor Chica Maravilla Para Doble S Gonzalo y Chusis ¡Maldia! ¡Mi compadre morir! Esta noche todos sobrinos al seros El vino a su esposa Mori Sin crecimiento a su amor Joana Chocos jugosos Siempre y malo con Dorado Niños malos Gran familia Tijas, Diablito, Cholita, Maril, Goodies Lluvia, Toro Que ahí nos acompañan Gran familia